bueno mi gente dicen que si lava el dinero te vuelve rico te vuelve millonario hoy te lo vamos a intentar a ver si es verdad 50 y 20 a ver si es verdad monedita y le vamos a echarle jabón estamos lavando el billete estamos lavando a verse de verdad no aparece de más y no hay más billete nada de 50 y el de 20 hoy te lo vamos a ver si sale más de verdad ahorita no sale no sale no sale no sale y no salió la misma moneda que tengo aquí este es mentira no salió más billete lo que le puse es lo mismo que voy a encontrar así que es mentira que si hace un lavado de dinero te vuelve millonario lo que queda es que el billete se queda más limpio nada más gracias